Lo que más extraño tú, mi mejor regalo Tú en las horas de amor eterno Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches, me cae el viento Todos mis besos, mientras más lo pienso Tú en la lluvia, botas del cielo Tú en la orilla, de mi silencio Tú mi ternura, mi luna, mi hiela Lo que más quiero, y mientras más lo pienso Tú en las horas de amor eterno Tú en las horas de amor eterno Mi canción desmunda, tu mundo Mi anhelo, mi flor, mi amor La razón que me hace ser feliz Tú en las horas de amor eterno 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 Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las horas de amor eterno 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 y mi gran panamiento pancitas y mis melodías las luz a mi pensamiento de nuevo y mi gran panamiento mi sonrisa, mi alegría mis fuerzas y mis tormentos de nuevo y mi gran panamiento mi gran panamiento me inundar siempre en mi vida una gracia de todos mi pensamiento si vengo y mi gran panamiento mi canción de tu mano mi alegría mi decorated si vengo y mi gran panamiento no田 no田 y y y y